¿Viviste la inundación del 18 de agosto de 1973 en Irapuato o tienes algún familiar que la vivió? Tienes hasta el 18 de diciembre de este año para participar en la convocatoria del Archivo Histórico Municipal. Jorge Conejo, historiador del Archivo Municipal, mencionó que las experiencias relatadas deberán ser personales o familiares, que narren lo que vivieron previo durante o días posteriores a la inundación. Para elegir las más destacables e incluirlas en el libro del 50 aniversario de este suceso. No queremos que nos hagan una mención en general sobre lo que fue la inundación, sino que la gente cuente su experiencia, lo que pasó en su calle, lo que pasó en su barrio, lo que pasó en los alrededores o dónde se quedaron. Eso es básicamente lo que vamos a aceptar como las narraciones. Algunas de las especificaciones para poder participar es que el texto se envíe en un documento de Word, con un mínimo de 5 cuartillas y un máximo de 20. Se deberá enviar el texto al correoarchivo.municipal.gob.mx Para mayor información sobre las bases de la convocatoria, se puede ingresar a la página www.irapuato.gob.mx diagonal convocatorias o comunicarse al teléfono 462-627-4554.